Música Shalom, shalom y bendiciones hermanos y cien de las naciones Somos sus servidores Carlos y Paola y les conduciremos hoy en la enseñanza de la Torah Bienvenidos a la liya número 1 de nuestra paracha Tzucat, el estado de, semana 39, día 1 Pastur Kwanibar, números 19, del 1 al 17 Cualquiera que toque un cadáver, el cuerpo de un hombre que ha muerto y no se purifica a sí mismo Contamine el tabernáculo del Señor y esa persona será cortada de Israel Será inmundo porque el agua de la impureza no se roció sobre él Su impureza aún permanece sobre él, números 19, 13 ¿Existe alguna novilla a la sana hoy en día? Estudio Bíblico Devocional en la Familia Música Para las familias Desde Israel, Casa Integral Una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico para Shad de la semana Con solo un clic podemos conectarnos Contáctanos en nuestras redes sociales Israel, Casa Integral Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica Música El Santo Israel es un ser vivo Lo fundamental de la fe verdadera, la fe judía Es que estamos sirviendo a un Elohim, Dios vivo Los dioses paganos son todos muertos Pero nosotros servimos a un ser vivo Que vive, siente, oye, piensa, habla, actúa y sostiene todo lo que existe Este ser vivo es la fuente de vida La muerte es el resultado de la separación de él La muerte es lo contrario de la vida Y la vida está en el Eterno que vive para siempre Y da vida a todo lo que vive La muerte y la vida no pueden coexistir Por lo tanto, si un hombre vivo toca un cadáver de un hombre Se contamina de manera ritual física Por ese contacto con la muerte Y en ese estado no podrá venir físicamente ante el Eterno En el sentido de entrar en el tabernáculo terrenal Por lo tanto, el Eterno instituyó un medio de purificación De ese contacto con la muerte Para que el hombre pueda entrar en el tabernáculo terrenal Después de haber sido contaminado Esa purificación duraba siete días Y era la única manera de obtener el derecho a entrar En la presencia física del Santo Como el cuerpo del hombre fue sacado del polvo El Eterno constituyó el polvo Las cenizas de una vaca roja como medio para purificarlo El Instituto del Templo está haciendo los preparativos Para la edificación del Tercer Templo En la primavera de 2010 El Rabino Shami Richman Reconoció en una entrevista Que ya tienen por lo menos una vaca roja Nueva Villa de la Sana Kasher Para poder iniciar el servicio del Templo A lo largo de la historia Se han preparado nueve vacas rojas Para el agua de la purificación Y esta sería la décima El Eterno ha hecho nacer una vaca roja En los momentos cuando han sido necesarios Para esta ceremonia La vaca roja que hoy existe en Israel Es una señal de que el tiempo está cerca Para la construcción del Tercer Templo Shabbat off Búscanos en nuestras redes sociales Suscríbete al canal de YouTube De Israel Casa Integral Y Radio Génesis 128 Y activa la campanita Recibirás notificaciones de todo lo que tenemos para ti También puedes encontrarnos por Telegram Spotify y Apple Podcast Amigos gracias por ver el video de el día de hoy Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba De suscribirte y también te dejamos dos videos Que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral Recuerda es un gran privilegio servir Adonai